señores max no sé si te acercas un poco más como lo ves bien bueno aquí estamos junto a max y hoy os proponemos una ruta de puta madre yo voy a ir con el monociclo de rebota 24 y max va a ir con el wayward tenemos un wayward azul favorito de max y bueno a ver lo que saldrá luego también veréis una navajilla victorinox y nos tomaremos dos cervecitas venga y bueno vamos a empezar max que ya me estoy enrollando demasiado dale dale venga adentro vídeo aquí estamos señores junto a max otra vez que va con el wayward se le está embalando que se está cagando en todo como se embala el wayward del buen max señores y seguimos súper cómodamente voy a pillar al buen max que está ahí abajo espérate maxito espera espera que te pille espera que te pille bueno ya le has dado te conseguirá avanzar muy justo y no ya se te embala adiós adiós max el buen max se va a darle otra vez joder con los putos árboles joder con los putos árboles comiendo de árboles ahí viene max, ahí viene max buena buena ahora, ahora viene lo llano te irá mejor ahí está max otra vez señores qué cómodo que se va, voy súper súper bien la ruta es súper fácil ahora pasar a un autocar parece que empieza a llover, caen cuatro gotitas cuatro gotitas de nada una toma aérea empieza a soplar el viento y el cabrón de max que se me escapa cómo se me escapa el tío sí, era guapo un lambo ahí va, ahora sí que lo estoy pillando cómo cambia la cosa ahora el llano lo pillaré Max ya te tengo te paso por la izquierda te paso por la izquierda ya te tengo dale un poco más de caña yo iré más lento a ver si nos igualamos aquí estoy mira si voy así cómo lo ves bien me cuesta un poco más salir así lento pero bueno puedo mantener el ritmo más o menos tira, que te avanzo mira la cámara max me grabas tú no, me grabas tú en delante lo que puedas aunque sea poco trozo da igual va señores a ver si viene max por detrás creo que le voy a pasar la cámara ¿estás cerca max? bien pílame la cámara pílame la cámara pílame la cámara pílame la cámara si puedes espera, espera que lo puedo voy el babe es el problema del babe cuando se embala no se controla la velocidad se va va muy rápido ahora sí pílame la cámara pílame la cámara pílame la cámara maxi pílame, pílame, pílame que bien se va sin cámara joder tío que bien que voy ahora monociclo versus babe que bajada cuidado que es alto tú continúa dale, dale sin miedo a ver si aparece el buen max por detrás aquí sigo señores está max ahí abajo ahora voy a cambiar de municipio fijaros esto es cambio de municipio porque ha cambiado el color del asfalto cada uno tiene su color aquí está max voy a adelantarle aquí lo tenemos dime nuevo señores ahora vas bien puñetero ni pisteño aquí hace una subida ligerita creo que voy a subirla sin más dale, dale maxi aquí estoy pílame la cámara voy un poco más lento está muy sucio ya ya pasa por este paso por la derecha un segundo por aquí por este lado está más limpio da mi cámara ahí está por aquí al lado ahora sí como hablo de subida incluso y el viento lo subo lo muevo yo ¿tú pones bien o qué? si si quieres pasar de la cámara por detrás espérate avalece que se vea muy bien yo también y mira otro que hago de sopejón sin problema ninguno ahora aquí se va a ir a pie todo esto ya lo sé esto lo cuesta arriba lo que hostia el viento casi me tira justo justo me va muy bien también va ajustito el viento con el monociclo no se lleva bien vale mía a ver si te adelanto ahora va nada la gente está flipando ya ya no me voy a reír ahora viene la bici max te corto cuidado que te corto ya no puedo frenar vale te he cortado va Max que te la paso toma la cámara toda tuya toda tuya hostia el viento me está dando por saco bastante pero bueno te defiendo bastante bien todos los coches creo que volarles los pelos debe ser el espectáculo que están viendo señoras tuya tuya mía mía Maxito tú dale sin miedo cuánto viento vale ya llegamos espera voy a grabar un poquito el campo vamos llegando al destino al final mira que bonito el campo no es la cámara no no como antes como antes que hago un paseo dale 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 si bien si bien miradlo por ahí va por ahí va el buen Max por delante ahora hostia el viento me está jodiendo Max me jode vivo el viento no sé tú como lo ves pero a mí me está devorando vamos por una un poco más aérea ahora ¿crees que voy? ¿bajo la cámara o no? no ya va bien va bien un segundo que te atrapo oh ya llegamos al final espérate esto se acaba mira esto se acaba Max esto se acaba este cuento se ha acabado paso paso �� voy 망 ok si es people po 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 Gracias por ver el video.